Nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Lo construido aquí lo construyó el capitalismo, con la fuerza de uno, por supuesto. Pero el diseño, la política es del capitalismo. No es política nuestra. Y uno tiene que hacer política para uno diseñar lo que uno le dé la gana. No para trabajar, el diseño de votos. Este es una empresa que se dedica a la fabricación de bombas mecánicas de subsuelos para extraer petróleo. Nuestro único cliente es PDVSA. Somos los únicos en el país. Esta empresa ya tiene tres años paralizada. Tres años que no se prende ni una máquina y no se hace ni una pieza. Esta problemática la hemos estado difundiendo en todos los entes gubernamentales, a los cuales le exigimos más celeridad a este caso. El 25 de agosto de este año vino la ofensiva económica a hacer una visita aquí en la empresa. Y se pidieron recaudos a los empresarios, los cuales hicieron caso omiso. No lo llevaron a Corpolara. Y se está esperando por ello, porque ya se le ha hecho un segundo llamado. Y nada, que esta gente va a Corpolara. Se han burlado de los entes gubernamentales, tanto como la Inspectoría de Trabajo y Corpolara. Porque en la Inspectoría de Trabajo se hizo una mesa de diálogo donde hubo siete reuniones y ninguna acudieron. Se hizo una... se metió un pliego de peticiones en el cual tampoco acudieron. Entonces se le hace un llamado al gobierno para que le exigiera este caso, ya que somos la única empresa, como lo dije ahorita, que en Venezuela que hace este tipo de bombas y nuestro único cliente es PDVSA. Bueno, la problemática de aquí de la empresa es que nosotros tenemos tres años ya parados completamente y el patrón hace caso omiso a todas las citaciones, qué sé yo, y no va a las reuniones en el Ministerio de Trabajo. Estamos esperando que ellos acudan a la mesa de diálogo, por lo menos a la mesa de diálogo. Y sabemos y entendemos que esto es político, esto no es una guerra natural o qué sé yo, esto es político, es netamente político. Y PDVSA nos dio el 70% de compra. Hoy en día no fabricamos nada. Queremos saber por qué PDVSA no se ha presentado. Lo que le pedimos al gobierno nacional, que aquí en el estado Lara, en la zona 2, estamos aquí los trabajadores de Yosa, esperando la respuesta de nuestro presidente Nicolás Maduro y esperamos que la revolución de verdad llegue aquí a esta empresa. Bueno, aquí estamos en una situación bastante difícil los trabajadores, enfrentándonos a este paro patronal, porque esto lo calificamos como un paro netamente patronal. Al estar esta empresa ya durante estos tres años paralizada y los empresarios no se preocupan por sacar ninguna pieza, ninguna bomba, ningún repuesto para la industria petrolera. Nosotros los trabajadores estamos dispuestos a tomar las riendas de esta empresa con el apoyo del estado. Nosotros como trabajadores estamos dispuestos a arrestearnos con esta revolución. Le pedimos al presidente que tome en cuenta a la clase obrera, porque nosotros somos el bastión número uno en la revolución. Queremos seguir adelante, que de verdad se implante la verdadera justicia social en el país, donde cada uno de nosotros ponga su grano de arena para que sigamos adelante y luchemos contra estos paros patronales, que no solamente está aquí en Yosa, hay en diferentes empresas en el país que están pasando la misma situación. Nosotros exigimos que se aplique el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras para que esta empresa sea abierta con los trabajadores conjuntamente con el Ministerio del Trabajo y las instancias del gobierno a que les compete este caso, en este caso sería PDVSA. Nosotros estamos abiertos, nosotros lo que queremos es trabajar, nosotros lo que queremos es producir, porque este país lo que necesita es que las empresas sean abiertas, donde la producción esté de la mano de los trabajadores, porque lo que queremos es patria, la patria grande que todos soñamos, esa patria grande bolivariana, como el comandante Chávez nos lo dejó, ese legado de que sigamos luchando, que en este país produzcamos lo que necesitamos, que nos estemos importando lo que nosotros mismos podemos hacer aquí. Vives donde se molestan nadie, pero también vive bravo. La clase obrera, vida, jamás será vencida. Adelante camarada, porque la victoria es de los que se vuelven. Compartir también juntos. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.